Y me da rabia oír eso cuando hay esto, tío, o sea, ¿por qué lo conocido es decir que México es asesinato, robos, que te van a atracar, que te van a robar, que te van a... de todo, y no hablan de esto, tío, o sea, esto es lo que tendría que ser México, y no lo que dice la gente Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más en un nuevo vídeo, en el día de hoy vamos a reaccionar a así trata un mexicano a un extranjero He de decir que en todos los vídeos que he visto de México, de 20 cosas sobre México y todas esas cositas, siempre dijeron que los mexicanos a los extranjeros lo trataban como si fueran mexicanos, o sea, como si fueran, no sé Muy amigables todos, o sea, si fueran familia Sí, así que vamos a comprobarlo en este vídeo, vamos a ver qué tal, es un caso de un coreano que va a México, está pidiendo ayuda, por lo que estoy viendo aquí, que pone disculpe Entonces, vamos a ver cómo le tratan, la verdad, tengo bastante curiosidad sobre este tema, porque si vamos algún día a México, me gustaría saber cómo realmente tratan al extranjero Entonces, vamos a comprobarlo chicos, yo sin duda creo que va a ser bueno por todo lo que he oído y lo que nos habéis dicho Así que chicos, sin más de la tiempo vamos allá, dentro vídeo Aunque antes chicos, quiero deciros algo, y es que os suscribáis, es verdad que hemos cumplido una meta, hemos llegado a un sueño que jamás habíamos pensado Hemos luchado por ello, pero vamos a seguir luchando por más, así que suscríbete chicos, para no perderte ningún solo vídeo Vamos a traer contenido muy guapo, vamos a traer nuevos vídeos, nuevo material, vamos a viajar, vamos a hacer vlogs, vamos a ir Sí, ojalá, ojalá rápido, ojalá algún día ir a Latinoamérica y grabar todo por ahí, porque eso podría ser alucinante Así que nada, suscríbete para no perder nada y ahora sí, vamos allá, dentro vídeo Chicos, antes de nada, os quería decir que tenéis las últimas horas para el sorteo de los 50 dólares en Instagram Y nada, si queréis conseguirlos, pues solo tenéis que seguirnos en Instagram y seguir los pasos de la penúltima foto Correcto, así que nada, corre, 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 que se acaba Excuse me, I need to go to Socalo, but I only have credit card and cash I have no... It's five pesos, it's a gift I only have five pesos here Hola mis amigos, 안녕하세요, Lucas입니다 Pues entra cider Yo soy médico en México marco Yo ahora soy estadical enメopes En México en México es estadical en buses Si hay números abrallos no que no se resultaran CS Y caro Pero en México no hay Brazil Si no hay bolas, tiene ningún cables Soy te sensitive Así que en México sí El turista va ARE Cienzo de transporte ha pasado con datos con el transporte de transporte. El transporte de transporte de transporte es de transporte de transporte. Así que ahora voy a un gran lugar de transporte de transporte. Cienzo de transporte y de transporte con un crédito. Y a gente que te ayudará a quienes te ayudan en español. Y a quienes te ayudan a los lenguajes y los lenguajes. ¿Quién es la gente? Si te ayudará a ver qué hablas. ¡Namos! Excuse me, I need to go to Insurgente, but I only have a credit card, can I buy a credit card? No, in cash. I just got here, so I have no cash. You don't have cash? No, you have to get cash first because this machine only takes cash. It doesn't take credit cards. No, just cash. No, just buy a Coke or something. I only have credit cards. Okay, thank you so much. All right, no worries. Excuse me, I need to go to Polyforum, but I have no card. Where can I? No, it's a gift. It's a gift. It's a gift. Oh, you can't pay for it. It's a gift. It's a gift. It's a gift. Oh, but how good that helped you. That's it. Oh, you bought it. Oh, thank you. Thank you. Perdóname, tengo que ir a Socalo, pero solo tengo una carta de crédito y dinero, pero no tengo ningún problema. ¡Qué buena gente! Esto aquí no pasa ni de broma. No lo vi. Yo por lo menos no lo vi nunca. No, tío, no. Que te pasen la tarjeta de su propio dinero. En la vida lo vi. A mí, por ejemplo, las veces que viajamos a Barcelona o a París, imagínate, que son cuando más utilizamos metro y cuanto más utilizamos autobús. Yo no lo vi jamás. Nunca. Me parece una locura. Qué bueno, tío. De hecho, hay gente muy borde. Sobre todo de seguridad y así, suelen ser muy bordes y no te ayudan en nada. Es verdad. Igual estás buscando, lo sabes, y te dicen, por favor, apártate, sabes, y deja que corra tal. Entonces, no sé, como que está ahí perdido y al final... Le dan la solución. Sí, sí, sí. No se los dio, ¿no? No se los dio. Estoy flipando. Sí se lo dio. Los seis pesos. No, pero se lo pagó. Ah, sí, sí, eso sí. Tío, qué fuerte me parece. Qué grandes. Oh, excuse me, excuse me. But I only have five and I have no card. I have this. Oh. Otra vez. Oh, ¿cuánto? Just put it. Oh. Qué grandes, amigo. Qué genial, amigo. Eso es genial. Qué buena gente, amigo. Qué buena gente, amigo. No tengo no card. No. Ah. Ah. Solo tenía cinco pesos en su pongo. Ah. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah. This is safe. Oh. I only have five pesos here, but if you want, you can come with me and we can put this money here. Ah. Ah. So, okay. Oh, okay. Yo soy un youtuber. Ay, se lo digo, se lo digo. Ah, sí, sí. Al menos salir bien, ¿verdad? A ver... ¿Eres mexicanos también lo harán el mismo? La mayor parte de la gente sí lo hace. Lo que pasa es que también hay muchas personas, ¿no? Que son muy mañinos en su total de no hacerlo trabajar o no mandarse algún peso. Tienen este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, ya quedan aquí. La mayor parte de la ciudad mexicana tiene estas buenas intenciones de ayuda. Sí, sí. Sí, no solo sí. Yo sigo algunas veces, sí. Casi no pide en realidad, ¿no? Ah, mucha gente en la vida. Ah, claro. ¿Sí? Sí, si tuviera más dinero, se pasaba. Pero todavía no tenía ningún pasaje. ¡Ay! Sí. ¿Sí? Sí, se habla en inglés. ¿Sí? ¿Seguro? Ah, sí. ¿Sí? Ah, sí. Ah, sí. No, pues, con eso ayudas a tener. No, yo siento que sí. O sea, para ayudar a que no es de aquí, que no conozca, o sea. Ah, no. Ah, no. Porque yo no tiene que comprar su tarjeta de 10, 15 en Red equals. Ah, sí, lo he hecho. Ah, sí, lo he hecho. Ah, yo creo que sí, oye. Yo creo que sí. ¡Qué bueno amigo! ¡Eso estoy llorando! ¡Qué bueno amigo! ¡Qué buena gente! Yo creo que la mayor parte de los que caen... Eso nos dicen... A nosotros también... Vamos a ver... En los últimos días... Vamos a ver... ¿Por qué? ¿Qué bien? No, no, no... Un placer... No, no, no... No, no... Si... Un placer... Con 25 años... Qué bueno Increíble Qué videazo, amigo Increíble Qué buen video Increíble Estoy flipando Viva México Estoy flipando Dios, es que me entraron a las de llegar porque realmente O sea, piensas en eso Que en México te lo venden como todo malo, ¿sabes? Todo, vale, sí tiene un montón de cosas Pero a la vez te lo venden como asesinato, robo Lo que él decía, ¿sabes? Y me da rabia oír eso cuando hay esto, tío O sea, ¿por qué lo conocido es? Decir que México es asesinato, robos Que te van a atracar, que te van a robar Que te van a... de todo Y no hablan de esto, tío O sea, esto es lo que tendría que ser México Y no lo que dice la gente Es que a nosotros... Es que me da mucha rabia, tío De hecho, cuando dijimos que teníamos pensado viajar a Latinoamérica Todo era... Os van a robar Tened cuidado porque hay... ¿Cómo se llama? Secuestros, no sé qué Tal cual Mira, nos pasó igual con Perú Todo el mundo decía... Latinoamérica... Conocimos Perú por la gente Y me parece un país hermoso Y la gente increíble O sea, hasta ahí que dicen Si vienes a Perú Yo te llevo Yo te doy Todo... Mucha amabilidad Y en México exactamente igual Y en México igual Exactamente igual Todos los comentarios son Si venís a México tenéis casa Pero es que escuchas y dices tú Latinoamérica te dicen ¿Qué es? Atraco, robo y pobreza Te lo venden así Pero es que la calidad de gente que hay ahí Es que no la hay aquí Porque es que en España podemos tener muchas cosas Pero no hay esta gente Es que no te hablan ni de la comida Ni de los paisajes Ni de la gente Exacto No te hablan de nada Eso tendría que ser lo que se opine de México Y lo que se opine de Perú Y lo que se opine de toda Latinoamérica No lo malo, tío No, es que eso no tiene que ser así Es que de verdad Me da mucha rabia Porque en España podemos tener de todo Pero esta gente no la hay En España tú pides algo Y te mandan a la mierda Y robos también hay Si es verdad Que quizás puede ser que haya menos Narcotráfico siga habiendo igual Exacto Sobre todo En ciertas partes de Galicia Donde nosotros vivimos Y tío Siga habiendo exactamente igual Y no se vende como así Claro Entonces me parece Me parece fatal Así que nada Chicos, increíble vídeo La verdad, increíble Este canal Me parece una burrada de vídeo Brutal La verdad, no lo conocía Y nos lo habéis pasado bastantes El link Y es brutal La verdad, muy bueno Así que nada Muchísimas gracias A todos por pasárnoslo Pásanos más vídeos Por direct, por Instagram Que estamos ahí activos Contestándonos Algunos nos contestamos Porque no nos da tiempo Contestar a todos Pero sí, os leemos Y os tenemos en cuenta a todos Así que nada Síguenos por allí Deja tu like Tu comentario Suscríbete para más Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más!